Bueno, vamos a hablar ahora con Camila Malasoto, que está en Estados Unidos. Ella y otros chicos menores de entre 15 y 17 años que están varados, porque claramente en su regreso a la Argentina se vio afectado por la situación del coronavirus y el corte de las conexiones internacionales. ¿Qué tal Camila? ¿Cómo te va? ¿Me escuchás bien? Hola, sí, te escucho. Perfecto Camila. Bueno, ¿hace cuánto tiempo que están en Estados Unidos? Estamos hace aproximadamente tres meses. ¿Ustedes estaban estudiando? ¿Cómo? Estaban estudiando, estaban cumpliendo una beca, tengo entendido, ¿no? Sí, estamos acá porque tenemos una beca de estudio de ballet y vinimos para estudiar eso. ¿Y ustedes tenían previsto regresar a la Argentina en estas fechas o quisieron hacerlo porque vieron lo que estaba pasando? Bueno, estábamos previstos, tipo, viajar. Yo tengo fecha para el 20 de abril, pero se me canceló. Mi compañero, que también está haciendo la entrevista con nosotros, Elian. Para el 5 de mayo, pero también me cancelaron el vuelo. Claro. Y esto los complicó. Teníamos vuelos, pero cancelaron. Me imagino, claro, como todos los vuelos internacionales. ¿Esto los complicó? ¿En qué sentido, chicos? Porque imagino que claramente esto quebró sus planes, ¿no? Sí, más que nada porque el 30 de abril se vence la renta del departamento y estamos sin saber qué hacer. Tenemos que viajar antes de eso. ¿Usted tiene algún adulto que los acompaña, digo, que los representa o están todos solos ustedes? Estamos con nuestros maestros, directores de la academia. Que también, digamos, son argentinos. Uno es ruso y el otro es argentino. ¿Pero viven en Estados Unidos o viven en Argentina? Sí, viven en Estados Unidos. Claro, o sea que ellos están en sus casas, digamos. ¿Son ustedes los que están en otro lugar? Claro. No, ahora ellos están con nosotros viviendo. ¿Y qué va a pasar después del 30? ¿Tienen algo más o menos previsto, más o menos pensado? ¿Cómo? ¿Cómo la pregunta después? ¿Qué avizoran después del 30 de abril, les pregunto? ¿Qué proyección tienen? ¿Están sin saber qué puede llegar a pasar, digo? Y por ahora nada. Tenemos, o sea, dependemos de la economía de nuestros papás. Y está medio difícil el tema porque como somos becados, no somos personas que tengamos mucha plata y no sabemos qué hacer. Y aparte están cerrados los lugares para que nos puedan pasar plata. ¿Sus maestros están trabajando en alguna solución? No, como nuestra academia se cerró por la pandemia, ellos ganaban dinero de eso porque eran nuestros profesores. Y se cerró la academia, entonces no estarían trabajando. O sea, no pueden ayudarlos tampoco los adultos que están, digamos, acompañándolos, no pueden ayudarlos con ninguna circunstancia. No, no, no pueden. No, no pueden. Claro. No hay perspectiva de que se retome dentro de pocas semanas los vuelos internacionales. Y Estados Unidos es otro de los países también más complicados. ¿Ustedes, ante esta incertidumbre, piensan en algo, proyectan algo, trabajan en algo? Por ahora estamos haciendo clases en la casa y es lo único que podemos hacer. ¿Y después del 30? ¿Después del 30? Sí. Después del 30, después de que se cierren. ¿Qué va a pasar? A ver, imagino que la situación es complicada. Va a llegar el 30 y a ustedes se les vence el alquiler. ¿Qué van a hacer después? ¿Qué tienen planeado? ¿Si están trabajando en algo? ¿Manejan alternativas? ¿Le tienen alguna otra opción? ¿Qué va a pasar el 30? Por ahora no. O sea, pedimos ayuda del consulado, pero no nos están dando mucha bola, por así decirlo. Y es todo un tema. Claro. Bueno, chicos, desde acá, desde sus tierras, les deseamos que ojalá puedan encontrar una solución. Y por supuesto vamos a tratar de seguir en contacto con ustedes para darles por lo menos de acá nuestro apoyo. Les mando un abrazo. Gracias. Gracias. Bueno, además de eso, son todos adolescentes, son divisiones, y son todos chicos de 15, 16, 17 años, están en Estados Unidos, están varados, no pueden regresar a su país, sus padres no pueden enviarle dinero porque tampoco los lugares están habilitados, y no saben qué va a pasar después del 30, en un contacto también con la Embajada Argentina que se hace difícil. Bueno, pues, 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 pues ¡Gracias!